El Cigarro El Cigarro El Cigarro Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la caridad ajena Un televisor inútil El Cigarro El Cigarro El Cigarro Una vejez sin temores Y una vida reposada Ventanas muy agitadas Y una cama tan inmóvil Y un montón de diarios apilados Y una cama cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Y el fantasma tuyo Sobre todo Cuando ya Me empiece a quedar Solo No 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 Gracias por ver el video